Muy bien, dice aquí Doña Rosa de Venezuela, quiero saber si un cristiano con años en el Señor y muere sin ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿no es salvo? Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? El bautismo como está instituido por el Señor Jesucristo, es la forma que anunciamos públicamente que somos cristianos, pero nunca dice que tenga que ver con la salvación. Bueno, el bautismo es un modo de decir a todo el mundo soy cristiano, pero la salvación fue por la obra de la cruz. Y en este caso está diciendo el bautismo por el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ya incluso un paso más adelante. Yo creo que hay muchas personas que se les dificulta mucho recibir el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y yo pienso que aún cuando no lo reciban ni las lenguas, ellos son salvos. Porque yo pienso que Jesús murió por ellos y ellos lo recibieron. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que impiden o que bloquean de alguna manera recibir las lenguas y el Espíritu Santo. Y por eso la gente a veces se preocupa mucho, ¿yo qué hago? Que no oren lenguas. ¿Qué pasa conmigo? Como si se sintieran mal. Yo digo que no, no, la salvación está ahí, la salvación fue la obra de la cruz y está para nosotros cada día. Entonces, no se afane. La persona es salva, para mí. Pero hay un sector de la iglesia pentecostal que cree que no, que si no recibe el bautismo del Espíritu Santo y no hablen lenguas... ¿En serio? Sí, claro. Conozco a... Vamos, conozco a... Puedo decir nombres si quieres para hablar por ellos. Conozco que la predicación tenía que ver con las vírgenes. Que no estaban listas. No estaban listas y el aceite, siendo el bautismo y siendo la llenura y siendo las lenguas, ¿verdad? No se fueron porque no estaban. Y después no las dejaron entrar. Entonces, sí, hay un sector de la iglesia que cree. Pero bueno, yo creo igual que la hermana Consuelo. Entre tanto, bueno, empezamos con las preguntas. Dice aquí, va Pastor Juan Carlos, Doña Nuris de Venezuela. ¿Qué puedo hacer para ser bautizada por el Espíritu Santo? Bueno, debe de desearlo. Es algo que uno tiene que disponerse y luego entenderlo. ¿Qué quiere decir usted como bautizada con el Espíritu Santo? Dependería en cuál iglesia se congregue, en cuál denominación. Se llena el Espíritu Santo, tiene una experiencia. El Espíritu Santo rebosa en su vida. Entonces, pídale a Dios. Jesús fue anunciado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso dijo Juan el Bautista. Así que él lo quiere dar. Él dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean vestidos de poder. Así que yo creo que Dios quiere hacerlo. Pídalo. Dígale, Señor, bautízame, lléname con tu plenitud. Y ahora usted comienza a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? Ande en el Espíritu y no ande en la carne. Y usted va a tener una vida llena del Señor. Ahí las diferencias de opinión de qué incluye el bautismo es algo que sí podríamos aquí hablar, ¿verdad? Pero yo sí creo que es algo que usted lo puede tener. Pídaselo al Señor y el Señor lo va a hacer. Super Orlando, usted que dio un corte más pentecostal, ¿cuál sería su perspectiva ante esta pregunta? Sí, primero estoy de acuerdo con el superpastor Juan Carlos. Algo extraño, pero está bien. Sí, si el bautismo, si en el tipo de denominación en la que haya estado y su pregunta se refiere a una vida como Dios la quiere, la vida cristiana, pues estoy de acuerdo ahí que primeramente ya lo tienes y tienes a Cristo y que ese despliegue del poder que te va a ayudar a caminar hacia tu destino del Señor en tu vida cotidiana esté ahí, pues, pidiéndolo, ¿no? Como dijo el superpastor Juan Carlos. Pero supongamos que tú tienes un antecedente más o menos como el mío, que es más pentecostal, y tu pregunta tiene que ver con poder para echar fuera demonios, llamado ministerial, manifestaciones sobrenaturales. Entonces, estás pidiendo un bautismo que es la segunda experiencia, lo que los pentecostales denominamos bautismo del Espíritu Santo, aparte del Espíritu de Dios viviendo en ti como para ayudarte a vivir normalmente. Entonces, si es más pentecostal tu punto de vista, la regla, como mencionó el superpastor Juan Carlos, en mi sentido es la misma. La palabra de Dios dice que hay que pedirlo, pidiendo al Espíritu Santo, el Señor te lo quiere dar. Y si es pentecostal tu antecedente, me da la impresión de que Dios mismo es quien te está inspirando a buscarlo. Pero el principio es el mismo, orando, pidiéndolo hasta que lo recibas y también embarcando en esa vida cristiana que tiene que ver como lo que llamaría un requisito para que esa manifestación que ya está en ti, señores, el Espíritu Santo, la segunda experiencia, no viene nueva de arriba, ya está en ti. En mi sentir es un desplegar de lo que ya el Señor puso en tu interior. Sale de adentro. ¿Pastor Delgado? Claro, hay diferencias en esta manera de pensarlo. Primeramente, tenemos que reconocer que si tú tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Así que esa es la primera parte. Porque Dios es crino. Y si tú recibiste a Cristo, el Padre está ahí y el Espíritu Santo está ahí. Ahora bien, la Biblia hace un cambio, hay un cambio en el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, estamos hablando de la salvación cuando recibe a Cristo. Ahora, sobre nosotros, está hablando de esta experiencia subsecuente que es la que vemos en el Aposento Alto, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y esto es algo que ya Joel había dicho, el profeta Joel, que en los últimos tiempos iba a suceder. El Espíritu Santo iba a caer sobre toda carne. Así que en realidad, el día de Pentecostés, que cuando comienza la vivencia, para el poder de Dios ser desarrollado y poder servirle a Dios de una manera más efectiva, el Espíritu Santo cae sobre toda carne, pero es recibido ahora en fe. Claro, y tiene que ser recibido por aquellos que ya lo tenían dentro. Es importante comprender esto, porque el Espíritu Santo ya está en ti. Así que si tú nunca recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú vas al cielo si has recibido a Cristo ya. El punto es que va a ser más efectiva tu manera de proyectarte y de ser usado por Dios cuando el poder de Dios, que es una unción específica del Espíritu Santo en ti o sobre ti, que va a hacerte que te desarrolle y yo creo, de acuerdo al capítulo 2, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Yo creo que, y aquí hay sí diferencias entre algunos que creen y otros no, de esta área, de que el hablar en lengua es en realidad el resultado de tú reconocer que el Espíritu Santo realmente está ahora sí sobre ti. Dice aquí don Ergas desde Ecuador, Pastor Orlando, para servir al Señor ¿debo cumplir requisitos que pone la congregación? ¿Ser bautizado, estar en una célula, seguir cursos bíblicos y más? ¿Qué le aconseja? Creo que hay que completar ahí porque si es para servir al Señor en mi iglesia local y es ahí donde Dios me quiere y es mi ola espiritual, pues claro, tengo que obedecer y tengo que estar de acuerdo con lo que el ADN de la iglesia y eso indica todas las cosas que él mencionó. En un sentido personal, yo no necesito estar en ninguna iglesia para servir al Señor en mi vida personal porque sirvo al Señor cuando trabajo, lo hago cuando voy a la tienda, en mi vida personal, pero sí, claro, si estás hablando de obra ministerial en la iglesia local, lo mejor es ser obediente al sistema que su iglesia ha establecido incluyendo las calificaciones que necesites tener para ocupar alguna posición en esa iglesia local. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.